¿Qué es el fútbol de la Liga? Granada ha estado presente en los partidos de fútbol más importantes de la Liga. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, también Granada Club de Fútbol. Ha sido una campaña que ideamos desde el Patronato Provincial de Turismo para llegar al mayor número posible de espectadores y, sobre todo, de potenciales turistas que puedan visitar nuestra provincia en los próximos meses, sobre todo de cara a la época estival y al verano que se nos acerca. Han sido más de 21 millones de espectadores los que han visto esos partidos de fútbol tanto a nivel nacional como a nivel internacional y, por ello, desde el Patronato Provincial de Turismo hemos creído oportuno seguir esta experiencia que tan buenos resultados nos han dado a nivel futbolístico y, por supuesto, esperemos que nos den buenos resultados a nivel turístico en los próximos meses. Vamos a seguir apostando para tener presencia mediática en todos los medios posibles y, cómo no, en Movistar Plus, que es donde se retransmiten todos estos partidos, como les digo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, vamos a apostar para seguir en la temporada siguiente, temporada 2021-2022, para que tanto los espectadores que lo vean desde sus casas como aquellos posibles espectadores y que esperemos que sea una realidad, que lo vean en directo desde los campos de fútbol, puedan acercarse a Granada y puedan disfrutar de Granada mil y una.